Hola a todos, es un placer participar en este taller online para formadores que nos dedicamos a la capacitación en empresas y en organizaciones. Bueno, normalmente las empresas, los clientes me consideran más un consultor que un formador y es cierto que yo siempre he visto la capacitación más como un medio y no como un fin en sí misma. Me explico, en el oficio de consultor es frecuente que debas de sensibilizar, comunicar, además de formar, pero siempre con el objetivo de provocar, de favorecer, de facilitar los cambios, ya sea al nivel del desempeño individual, de los equipos, de las áreas o incluso transformaciones en la órbita de la empresa. Es ahí donde la capacitación adquiere su importancia, como vehículo de transformación de las competencias de las personas y también de las organizaciones, lógicamente. Algún ejemplo me viene a la cabeza. Por ejemplo, recientemente he trabajado en un proyecto de consultoría para el equipo de soporte técnico al cliente en una empresa que quería transmitir, que quería sensibilizar en las competencias de comunicación a esos miembros del equipo de soporte técnico al cliente. De esa manera lo que buscaban es que fuera más sencillo fidelizar y mantener un nivel alto en la experiencia del cliente. Lógicamente, el equipo de soporte técnico es en gran medida las personas que una vez consumada la venta tienen el papel de interlocución con el cliente, probablemente incluso más que el equipo comercial. Es un claro ejemplo donde la formación en técnicas de comunicación tiene un contenido estratégico muy importante para la organización y donde lo que se denomina ahora upskilling de las competencias de las empresas tiene un claro impacto en el negocio. En este caso, por ejemplo, a través de buenos programas de capacitación en la gestión de las quejas de los clientes. Pero además de eso, y creo que es el propósito para el cual estamos realizando este taller online, la formación, además de práctica, tiene que ser amena. Que ponga de manifiesto los resultados que el participante va a obtener de participar en esas sesiones o en esos programas online. Y en gran medida eso depende de las técnicas que empleamos los facilitadores. Por eso os voy a contar algunas cosas que por lo menos a mí me funcionan y que suelo utilizar en las sesiones presenciales de capacitación. Y voy a empezar por presentaros mis tres técnicas preferidas para abrir una sesión formativa. Primeramente, quiero subrayar que una buena técnica de apertura de una sesión formativa debe servir fundamentalmente para tres cosas. La primera, orientar hacia los objetivos de la sesión de modo que todos los participantes traten de obtener unos resultados similares. Por eso hemos creado realmente un grupo de formación. Y ese es el segundo propósito, precisamente de una técnica de apertura. El hecho de crear grupo. Facilitar que los participantes se abran y estén deseosos de compartir y beneficiarse de los conocimientos del grupo. Y en tercer lugar, quitar de la cabeza, eliminar las inquietudes o dudas que los participantes puedan tener en relación a los horarios, el nivel de conocimientos que es necesario que demuestren o la utilidad de las sesiones a las que están asistiendo. Yo suelo dedicar entre los 20 y 40 primeros minutos de mis sesiones de formación a conseguir estos tres aspectos. Si el grupo es numeroso, empleo una técnica más dirigida que me vaya a exigir menos tiempo. Y de esta manera os aseguro que suelo conocer mejor a las personas que tengo delante. Las personas que han venido a sacar algo positivo, algo concreto y práctico de la sesión de formación que yo dirijo. Y a reconocer mejor cuáles son sus personalidades, sus expectativas. De forma que yo voy a poder, de esa manera, orientar mejor las actividades y en general dirigir mejor a ese grupo en concreto. Bueno, pues vamos con esas técnicas que os he dicho que suelen ser las que yo más utilizo. En primer lugar, lo que denomino la presentación guiada. En la presentación guiada solicito a los participantes que se presenten a través de tres o cuatro aspectos de su vida, tanto personal o profesional, sabiendo que alguno de esos aspectos va a tener una relación con el contenido o los objetivos de la acción formativa, lo que me va a permitir posteriormente relacionar sus respuestas con lo que vamos a tratar en la sesión. Normalmente les pido que lo escriban en un papel, papel que podamos, por ejemplo, pegar en la pared, en el lugar justo detrás de donde ellos se están sentando, de manera que quede visible también para el resto de participantes. Por ejemplo, que apunten sus retos personales, de dónde sacan su energía personalmente o qué acontecimiento profesional les ha marcado más recientemente. De esta manera comienzan inevitablemente a abrirse al resto del grupo, mientras a mí me dan la opción de indagar en sus expectativas y en su situación y cometido profesional actual. En segundo lugar, lo que podríamos denominar un micro ejercicio lúdico, a través del cual también se lo pueden pasar bien. Consiste en seleccionar un ejercicio corto que permita poner de relieve las partes de contenido de la sesión, a la vez que hago interactuar a los participantes, les pongo en modo activo y permito que de esa manera se rompa el hielo entre participantes que a veces no se conocen muy bien. Por ejemplo, en las sesiones sobre persuasión, tengo preparado siempre algún micro ejercicio en el que deban negociar para pactar un precio. Y en tercer lugar, la tercera técnica de la que hoy os quiero hablar es el balance de fortalezas y retos. También de esta manera permite presentar los ejercicios y objetivos de las sesiones. Consiste en pedir a los participantes que digan alguna fortaleza o algún aspecto suyo personal de mejora sobre las competencias que vamos a ver durante la capacitación. Por ejemplo, cuando estamos en una formación relacionada con la mejora de competencias sobre la dirección de equipos, nos digan cuáles son sus fortalezas y debilidades en ese sentido. De esa manera, lo que estoy consiguiendo es que pongan sobre la mesa aquellos aspectos que más les preocupan o que más importantes piensan que son. Eso me permite a mí relacionarlo con la agenda de las sesiones que vamos a seguir y, por lo tanto, les estoy demostrando lo importante que es que presten atención. Bueno, os había dicho que os iba a contar tres técnicas, pero os voy a contar cuatro. Os voy a hablar también de la metáfora. La metáfora es otra técnica con un toque lúdico en la que se pide a los participantes que elijan un objeto o un personaje que piensen que se parezca al tema que vamos a tratar y nos expliquen por qué. Un ejemplo es solicitarles que digan una obra de arte famosa que piensen, por ejemplo, que tiene similitudes con los métodos de trabajo ágiles. Puede ser que un participante nos diga, por ejemplo, que el tema le recuerda a una pieza musical que es un vals porque implica que todos los participantes de los equipos ágiles tienen que trabajar de manera acompasada. Las ideas que van vertiendo los participantes poco a poco seguro que nos van a permitir ir presentando todos los contenidos, características y objetivos incluidos en la sesión. Bueno, ya para cerrar mi intervención, tener claro que no todos los grupos son iguales y recomiendo observar el clima y la relación previos entre los participantes y el nivel de formalidad que se respira para elegir la técnica de apertura de forma correcta. En cualquier caso, invito a los colegas que trabajan en capacitación a incorporar su toque personal con lo que ellos se sientan cómodos y a gusto y a utilizar la creatividad que les puede permitir siempre adaptar las técnicas de apertura a los distintos contextos de grupo. Y siempre teniendo en cuenta esos tres objetivos que os he comentado al principio, orientar hacia el objetivo de aprendizaje, crear grupo entre las personas que se han reunido allí y tratar siempre de eliminar inquietudes y que empiecen a trabajar de una manera lo más relajada y concentrada posible.